Diputadas sin partido, y bueno, pues ya hacer el anuncio nos da mucho gusto y me gustaría que la diputada diera unas palabras. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, al permiso del diputado y nuestras compañeras diputadas. Así es, saben que vengo de una trayectoria y que seguimos siendo diputados independientes y a la invitación de, no de ahorita, ya ha tenido varios meses, nos han hecho la invitación de participar y mi decisión es ahora que sí, porque la idea de Mari Carmen es trabajar con el distrito y por el Estado, como lo hemos venido haciendo desde un principio. Ustedes han sido testigos del trabajo que se ha hecho, pero como independientes sí reconozco que tenemos ciertas limitaciones, y si no es que muchas limitaciones dentro del Congreso, siendo inclusive presenté una iniciativa en el mes de enero donde los independientes para poder, que nos apoyaran a Cubocopo, que nos apoyaran para poder aprobar, que podamos participar con más iniciativas semanalmente en los horarios de las reuniones ordinarias, en las sesiones ordinarias. Y ustedes saben que los diputados independientes además tenemos oportunidad una vez, si somos cuatro diputados independientes, entonces nos toca presentar una iniciativa, punto de acuerdo, cada mes o mes y medio. Y si hay...